Me fui alejando por no superar Y hace unos días me dijo mi papá El hijo mío no se me vaya a rajar Después de lo malo algo bueno va a pasar Sus palabras las conservé Aunque hubo días que casi no la libré Me tropecé y me levanté Hubo momentos negativos por cuales casi paré No sé en qué punto me perdí Doy gracias porque sigo a ti De nada me ha de arrepentir En los barrios más madriados aprendí a sobrevivir Y esta se va hasta Tepatitlán de Morelos, Jalisco, viejón En mis metas yo me fui a enfocar Y paso a paso las voy a dominar Agradecidos siempre voy a estar Los que apoyaron el inicio nos mandó ya saludar Y con todo y no me rendí No todo es oro, cosas que yo aprendí En la vida hay que sonríe Porque en un cerrón de ojos tú te puedes despedir Y yo sé cómo le perdí hasta aquí Doy gracias por lo que aprendí De nada me ha de arrepentir En los barrios más madriados aprendí a sobrevivir Y aunque lo duden Aunque a veces quieras tirar la toalla Y darte por vencido Recuerda Que aquí puro adelante pariente El absoluto La la sincera El3 O Y Todo Todo Gracias.